WAKANDA FOREVER Uff, en una palabra solo Emotiva La familia Inmensa Empoderamiento La fuerza femenina Inspiradora Espectacular Una superproducción WAKANDA FOREVER El personaje que más me ha gustado, yo creo que es Suri El villano, Namor La princesa Suri Namor Se tiene que ver en el cine, es donde más se puede disfrutar Película que es gigantesca, no la puedes ver en pequeñito Una película muy grande y que solamente se puede disfrutar en cines Quédate a verla post crédito Nadie espera, tremenda escena post crédito Por favor chicos, tenéis que verlo WAKANDA FOREVER WAKANDA FOREVER WAKANDA FOREVER WAKANDA FOREVER WAKANDA FOREVER